El trastorno bipolar se incluye dentro de los trastornos del humor y es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza fundamentalmente por la alternancia entre episodios de síntomas depresivos que se denominan episodios depresivos y otros periodos de exaltación del estado de ánimo con percepción de incremento de la vitalidad y otros síntomas que pueden ser graves que se denominan episodios hipomaníacos o maníacos. Es decir, el trastorno bipolar es una enfermedad grave, no consiste simplemente en cambios de humor y es una enfermedad que tiene tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.